Con todas nuestras queridas secciones a nivel arquidiócesis, hasta Villaguarra, Ramírez, Crespo y todas las secciones de Paraná. Somos las mamás de las secciones, de sección después viene Arquidiócesis. Nosotros dependemos de Comisión Nacional. Una organización que se creó en defensa de la familia, para promoción de la familia, para tratar de ayudar de cierta manera. Entonces, en cada comisión de cada una, digamos parroquial, entonces tratamos de que esa comisión se adapte a las necesidades de cada uno de los lugares. Entonces, por ejemplo, Santa Teresita es lo que tiene más, enseña de todo. Enseña en qué labores, con salida profesional, digamos. Soy de la seccional Santa Lucía y estamos trabajando, en este momento vamos a hacer venta de empanada para solventar los costos de los libros que están, por ejemplo, compramos para primer grado 800 pesos. Entonces, se le cobra un porcentaje nomás, muy mínimo, a la socia. Después lo demás lo solventa la liga. Así que tenemos que trabajar bastante para... ¿Y cómo es el comportamiento de aquellos que alquilan los libros? ¿Lo devuelven en condiciones, en tiempo y forma? Uno pide, en lo posible, que se devuelva. También depende mucho del docente, porque a veces no entienden de que ese libro se tiene que devolver y le hacen escribir igual a los chicos ahí. Pero bueno, se trabaja igual, pero responden bastante bien. Sí, en la socia no solo se nos bajaron cuatro socias, sino hasta 20, entonces se nos bajaron los libros. Y por ese motivo es la venta de la empanada, porque tenemos que solventar a la socia.